Se lo veían más que contento al gobernador, porque la verdad que ha sido un número importante, casi un 70%. Efectivamente, el comentario de Raúl de la Torre. Exactamente, un número importante y lo consolida en una situación bastante conflictiva, bastante complicada que tenía el gobernador Gioja en la provincia de San Juan. Recordemos que hasta el propio hermano de él era uno de los que enfrentaba la posibilidad de esta enmienda constitucional que le permite presentarse para un nuevo mandato. Pero, decíamos, uno de los gobernadores que se consolida, tuvimos hace poquitos días atrás, pocas semanas atrás, la reelección de Juan Manuel Urtubey en Salta, ahora Gioja en San Juan. Son los gobernadores que van apuntalando también la candidatura y la propuesta gobernativa de un nuevo mandato para Cristina Fernández de Kirchner. Y por lo tanto, me parece que también va consolidando una posición que se va dando en las provincias. A veces por elecciones, en este caso por un plebiscito del cual es absolutamente favorable para José Luis Gioja. Y como siempre ocurre en democracia, Rulo, ¿no? La última palabra la tiene el pueblo con su voto, se terminan las especulaciones. Exactamente, y en este caso estamos hablando de una palabra contundente con el 65 o 66% de apoyo que ha logrado este gobernador para la enmienda que lo habilita para presentarse, por lo menos para un tercer mandato. Muy bien, muchísimas gracias.